muy buenas a todos bienvenidos al canal hoy traemos al grupo la conga en una colaboración con luciano pereira en la canción titulada si te vas ya sabemos la onda que tienen estos muchachos y junto con luciano pereira puede ser muy interesante así que si les parece vamos juntos a ver el vídeo ya saben que para evitar inconvenientes con derechos de autor debo ir segmentando y analizando de a poco como ser para que no te vayas como ser para que no me olvides como ser para que todo el tiempo que vivimos no nos deje cicatrices bien arrancó luciano pereira luciano tiene una voz bastante aguda naturalmente sus armónicos agudos están muy presentes por lo que cuando nos canta con esta voz modal con graves enseguida se escucha un poquito pesado porque él tiende a ir para arriba su rango es bastante amplio y acá inició cantando con vocal fry como con esa fritura en la o que le da una calidez muy especial no como hacer para que te detengas y no quieras ya cruzar la puerta si no duermo contigo no tiene sentido que amanezca bien acá pablo si no me equivoco ustedes cualquier cosa me corrigen en pablo si ya escuchamos algunos armónicos graves un poquito más presentes tiene una voz con mucho más cuerpo y en esta zona ya logra brillar ya se escuchó una voz muy dulce con mucha presencia y bueno de la música que podemos decir chicos ahora arrancó estos gallitos intencionales que utiliza luciano que se llaman cracks son desconexiones voy a rebominar un poquito para que lo escuchen borremoslo todo empecemos de nuevo de nuevo esta desconexión que se escucha que es totalmente intencional es algo muy característico de luciano es uno de los recursos que utiliza constantemente y le quedan hermosos si te vas seré en la casa solo un extranjero ya no habrá 14 este febrero contigo descubrí el amor verdadero muy liviana esa nota verdadero muy prolija se escuchó sin nada de tensión sin ningún esfuerzo muy linda esto es lo que hablo de los armónicos agudos de luciano está cantando notas muy agudas está cantando un sí 4 pero como luciano tiende a irse al mix naturalmente nunca es una voz de pecho estirada plena se escucha súper liviana y sin ningún tipo de esfuerzo no muy sano una canción que creo que estamos oyendo en todos los salones de zumba es algo completamente bailable y con toda la onda que puede tener no algo que a lo que la conga nos tiene acostumbrados bien la voz de diego en cambio se la escucha bastante más tensionada tiene un poquito de aire constantemente al cantar como la voz un poquito rota no tiene esta distorsión que la hace tan interesante y reconocible justamente y es un sello en el eso justamente quedó en contraste con la voz de luciano que la voz de luciano es completamente sin tensión totalmente liberada lo que nos marcó la diferencia mucho más no la técnica de luciano es excelente bien hubo algunos momentos recién donde hubo unos agudos que los escuchamos con una apertura un poquito mayor pero acá los escuché forzados totalmente lo que no puedo dejar de mencionar porque al escucharlo hay algo que me está diciendo que no que no está sano al 100% y que en algún momento puede traer alguna repercusión esto no wow chicos la onda que tiene esto lo estoy escuchando y no me puedo quedar quieto claramente es otro éxito tiene la música super pegadiza bien cambiaron la dinámica completamente hicieron este giro musical donde cambiaron la dinámica y el tempo no obviamente de la música y arranca cantando casi en una capela luciano y le acaba de hacer pablo una segunda voz bellísima que la vamos a volver a oír y miren cómo amalgamaron los dos y me encanta chicos el videoclip que es algo que no mencioné de esta bailarina con toda la técnica bailando cuarteto pero me encanta la onda que tiene el bailarín también, está muy linda la historia pero el baile que están haciendo ahora, me encantó entiende que me vas a hacer tanta falta si te das si te das y la actuación de ellos son lo más, Luciano acaba de decir impresionante, tipo jurado me encantó que se hayan prendido ellos también a interpretar y a jugar un poco en el video la verdad me esperaba este resultado porque toda la música que está haciendo la conga en este momento es maravillosa súper comercial, súper pegadiza y Luciano Pereira la verdad es que fue ir a lo seguro elegir a Luciano es ir a lo seguro porque sabemos que el resultado va a ser maravilloso aparte de ser un cantante súper comprometido, tiene una voz maravillosa para este estilo de música, muy brillosa y muy versátil ¿no? como ya les he comentado amo la técnica de Luciano Pereira y creo que en esta canción ha demostrado con creces todo su talento ¿no? bueno gente, muchas gracias por haber llegado hasta este momento del video ya saben que si les gusta mi contenido me pueden dar un like, dejarme un comentario o suscribirse y activar la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos al hacer cualquiera de estas acciones me ayudan muchísimo ya saben que si me quieren recomendar a cualquier artista lo hacen en comentarios que los estoy leyendo también les pido que me sigan en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música chao